Está Candel Brin, que me hizo una bibliografía impresionante. Me refiero a estos 50 años que llevo yo en mi profesión de pintor y comunicador, que empezó en el año 1970, bueno, en este 2018, hace 50 años. Candel Brin, bueno, me hizo muchas entrevistas, ¿no? Un gran número de entrevistas, pero el resultado es maravilloso. Es un retrato realmente completo, pues, de lo que se hicieron esos 50 años desde mi infancia. Pues habla, ¿no? Habla desde mi infancia, hace un relato de mi infancia y después pasa a los 50 años de mi vida profesional. Yo se las recomiendo, ¿no? Esta biografía que está en internet. Esto lo pueden ver poniendo cite, perdone, Carlos Acosta, bueno, en pequeño, agregando cite, punto, por press, punto, con, entonces ahí lo puede ver, ¿no? Realmente, poniendo simplemente biografía imparable, se encontrarán con ello en Google. Bueno, yo realmente he quedado impresionado porque me ha retratado realmente en sus textos de una forma increíble, realmente como soy y con lo que se ha hecho directamente. Hay varios espacios, realmente, que es donde van las fotografías y estos espacios, bueno, no aparecen en las fotografías porque las fotografías fueron robadas. Eso lo pueden ustedes comprobar, bueno, robadas con la documentación originada de la cual ella tuvo fe porque ya la vio, pero eso fue robado el 5 de octubre entre las 12 y las 3 de la madrugada, a la puerta del Instituto Cervantes de Madrid. Ustedes dirán, entre las 12 y las 3 de la madrugada, ¿por qué? Bueno, porque yo estaba realmente, estábamos esperando unas personas que venían especialmente de Venezuela, que llegaban muy tarde, y bueno, íbamos a quedar ahí a esa, porque es un sitio muy conocido. Pero bueno, realmente lo que le digo es realmente eso. La biografía se la recomiendo y vean ustedes realmente, juzguen, realmente para mí es una obra de arte, realmente donde aparecen todos los personajes que me han ayudado en mi carrera. Esto se lo dice Carlos Alberto Agostasuaje. Desde aquí de Madrid, y bueno, lo felicito por que tengan un feliz año 2019, con lleno de toda la aventura y todas las cosas que han estado buscando, y esperamos que este mundo también se calme, ¿no? Porque el mundo también está muy convulsionado ahora, y hablan de muchas cosas proféticas, y bueno, eso. Que Venezuela también esté bien, que recupere lo que tiene que recuperar, su paz, su dignidad, y realmente su democracia, las libertades de los bruncelanos. Esto se lo dice Carlos Alberto Agostasuaje. Si ustedes quieren buscar algo así que, de personas, búsquelo por Carlos Alberto Agostasuaje. En todas las redes sociales, poniéndolo por separado, agregando otro intento, agregando defensividad a la Iglesia Católica, evangelios también, Jerusalén, homenaje a la Policía Nacional de España, homenaje a la Policía Nacional de Francia. Agregando también biografía imparable, agregando, ya le dije, Jerusalén, agregando denuncio a interior por robo de dossier. Eso ahí se da en cuenta, bueno, que está para eso también registrado, lo de las fotos que le dije y de otros documentos. Bueno, muchas gracias por su atención, como siempre, y a sus órdenes. Yo digo algo, yo soy un jornalista español, Cam Beltrín, él a hacer una biografía, por mí, extraordinaria, que es mi portrait, automáticamente es mi portrait. Y hay muchas cosas que, bueno, que ya fuera mi vida, sin cuenta, porque esa se comenzó, mi biografía se comenzó a partir de 1970. Pero, a la vez, habla de toda mi historia, a partir de que generé. Y, por mí, es totalmente increíble, porque hacer una cosa extraordinaria, esa biografía. Yo les recomiendo esa biografía a todos, que todos guarden mi trabajo, por la lectura de mi trabajo, de mi vida. Pues, yo he dicho, merci bien a todos los franceses por toda la generosidad. Y hay muchos de ellos, que yo he dicho, merci bien a todos los franceses. Y yo he dicho, buena année 2019. Que tú le he dicho, eso se va a la Francia, que fue por recuperar la Francia, por donar la seguridad de la Francia. Bueno, merci bien, tuta fe, toujours merci bien. Si parla de Carlos Alberto Agustá Suárez, su Google HH en Chósono Personas, Madame Messie Mamacel, que salí a la Turra de Suceo, metí a Carlos Alberto Agustá Suárez, se paré. Apré, contra el terrorismo, proyecto de cúmula con la paz de Medio Oriente, otro intento, defensa de la Iglesia Católica, Evangelio, París, emigración, homenaje a la Policía Nacional de Francia. Biografía imparable, Biblioteca Nacional de España, también agregado mi nombre, Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Muchas gracias a todos por vuestra atención.